¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tanta violencia? ¿Ya le habló a su esposo? ¿No estará con él? No, no es mi esposo. Si mi mamá te quiere tanto a ti, ¿por qué sigue usando la playera de mi papá? Esta es la historia de Antolín Jiménez, un charro que fue revolucionario, mazón, político y empresario.